Mi nombre es Samuel Soltán Parachi, presento acá para hacer el segundo evento de la competencia en Venezuela. Aquí hay unas barras de 45 libras, 20 kilos, dos riesgos de 20, y una de 2.5, 5 kilos más, total 65 kilos, 135 libras. Cuenta de 10. Ahora. Aplausos. ¡Vamos! 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 7, 8, 9. 5, 6, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9. 6, 8, 10. Estás haciendo tu presco y tengo el resto. ¡Vamos, vamos, vamos! La carrera está. Ya, ya, papá. Quiera ser una , va a estar aquí. Y ya, 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 ya. Esquiere la carrera. 1, 2, Dos, aprovecha la otra Trece Catorce Quince, sigue Vamos, quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho, toma Diecinueve, vier Venga, muy bien Vamos, arriba, vamos Vamos, vamos, 10 de una vez 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vamos, 4 más, 4 más, vamos Arriba, de una 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 Vamos, Samuel Vamos, vamos, vamos Se inspiró Vamos, reviéntate aquí, Samuel Vamos Tratase, 5, 10 Para que hagamos un tiempo que yo Mira, 4, 3, 3, vamos Yo dices ahí, vamos, vamos 5, 10, 5, 10 5, 10, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 5, 30, 5, 30, 5, 30 2, 3, 3 3, 4, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 1 más 10 respira respira si no hay que hacer pases 5 o 6 si no hay que hacer pases 5 o las 10 vamos 10 10 10 10 10 10 10 1 2 2 2 3 7 7 7 7 7 1 2 3 6 6 4 4 4 4 1 2 1 2 3 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 7 8 8 9 10 10 10 11 12 12 12 12 13 14 12 10 10 13 12 13 13 12 14 15 20 20 20 20 Vamos, 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 vamos. Estás perdiendo mucho tiempo, Samu, vamos. Reviéntate que ya vas a descansar, vamos. Mente, mente, vamos, reviéntate. 8, 3, ya está 8.